Bueno, pues están aquí todas las piezas y ahora solo queda en queixadas. ¡No va a tempada! Toca en queixar de novas pezas do puzlo bradeirista. Pero los valores no son negociables. Que no es un falto compromiso. Lealdad. Esforzo. Paixón. Sacrificio. Respeto. Orgullo. Superación. Bontade. Constancia. Cospes na terra, dende a humildade. E que nunca nos falte a máxia e a ilusión. E ti, a que agardas para que o teu ADN se xa obra? ¡Abónate! Sánchez. Salud. Besant. Sánchez. Escucha. Gracias.